Disimula amor, que si no anda Se divierta con este debido amor No permitas que la gente diga Que fue falso nuestro gran amor No permitas que la gente diga Que fue falso nuestro gran amor Cuando este triste alégrame Si alguien nos mira bésame Como si en realidad tú me quisieras Si hablan de amor mencióname Si alguien nos mira abrázame Como si en realidad tú me quisieras Si los niños saben llorar de un día Disimula, disimula Si ves que están llorando de alegría Dame un beso y disimula Cuando este triste alégrame Si alguien nos mira bésame Como si en realidad tú me quisieras Si hablan de amor mencióname Si alguien nos mira abrázame Como si en realidad Tú me quisieras Si los niños saben llorar de un día Disimula, disimula Si ves que están llorando de alegría Dame un beso y disimula Oye mi amor Pero disimula que es un poquito Disimula, disimula amor Como si en realidad tú me quisieras Disimula amor Disimula amor Como si en realidad tú me quisieras Oye, Liddy Dile a Calimán Que es Sinovanda El grupo del futuro ¡No! Disimula amor Disimula amor Como si en realidad tú me quisieras Disimula amor Disimula amor Como si en realidad tú me quisieras Oye, Liddy Dime un beso y disimula Y Liddy Dime un beso y disimula Disimula Innovador